Buenos días, hoy vamos a hablar de la circunferencia y el círculo. Debemos recordar que la circunferencia es una línea, la línea exterior es por lo tanto una medida lineal, mientras que el círculo es la superficie interior, es por lo tanto una medida de superficie. Bien, esto se medirá en medidas lineales, metro, centímetro, kilómetro, y esto se medirá en medidas cuadradas de superficie, metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. Bien, vamos a empezar por la circunferencia. Hemos dicho que la circunferencia es una línea, y esta línea está formada por todos los puntos que están a la misma distancia de un punto interior que es el centro. Me ponga, donde me ponga, en cualquier parte de la circunferencia, siempre estoy a la misma distancia del centro. Esa distancia que hay desde el centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia se llama radio. Dos veces el radio se llama diámetro. El diámetro podemos ver que es la distancia mayor que hay entre dos puntos de la circunferencia. Por lo tanto pasa por el diámetro, perdón, pasa por el centro. Pero, de aquí, aquí la línea mayor que se puede hacer, la línea recta mayor que se puede hacer dentro de esta circunferencia. Diámetro, radio, se puede ver perfectamente que el diámetro es dos veces el tamaño del radio. Bien, ya tenemos tres cosas de la circunferencia. El centro, el radio y el diámetro. Ahora voy a hablar de algunas de las líneas que se pueden ver en la circunferencia. Si observamos esta línea de aquí, esta línea recta de aquí, a lo mejor no vemos, no nos damos cuenta de que en realidad esta línea, esta distancia, es la medida de la circunferencia. Vamos a comprobarlo. Yo he hecho esta circunferencia, he dibujado esta circunferencia con este disco. Podemos comprobar que coincide. He puesto aquí una marca para que comprobemos cómo al girar, porque la circunferencia sería el borde, Si yo voy girando este círculo, vamos a comprobar cómo cuando dé la vuelta completa coincide con la medida que he puesto yo ahí. Bien, vemos, por lo tanto, que esta medida exterior es esta medida exterior. Desde hace mucho tiempo, ya lo descubrieron los griegos, la civilización griega, comprobaron que en todas las circunferencias, da igual el tamaño que sea, siempre la división entre la longitud de la circunferencia y el diámetro siempre era la misma. Esta longitud de esta circunferencia dividido entre este diámetro son dos cantidades que puedo dividir, me va a dar un número. Supongamos ahora que yo cojo esta otra circunferencia, mido esta longitud con el procedimiento que hemos visto antes y dividimos esta longitud entre este diámetro y comprobamos que nos sale la misma cantidad. Si hiciese cualquier otra circunferencia y midiese la longitud de la circunferencia y la dividiese entre su diámetro, también me saldría ese número. Ese número, los griegos le llamaron pi. Tenemos que longitud de la circunferencia dividido entre su diámetro sale un número al que llamaron pi y ese número tiene muchísimos decimales pero vamos a poner los dos primeros que son los que vamos a utilizar normalmente. 3,14 ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve para averiguar cuánto es, cuál es la longitud de cualquier circunferencia. Ya no hace falta que la mida. Si simplemente midiendo el diámetro ya puedo averiguar cuál es la longitud porque ya sabemos que multiplicando el diámetro por pi pues nos sale la longitud de la circunferencia y ya tengo lo primero que me tengo que aprender. Longitud de la circunferencia es igual a pi por el diámetro es igual 3,14 por el diámetro También se puede poner lo mismo longitud de la circunferencia otra fórmula que también se usa que es lo mismo que es pi pero en vez de por el diámetro por el radio por 2 o también llamado 2 por pi por r que es la fórmula que se suele decir es lo mismo de acuerdo porque 2 por r dos veces el radio es el diámetro 3,14 por el diámetro esto es la forma en la que averiguamos la longitud de una circunferencia 2 por 3,14 por el radio bien vamos a ver cómo se llaman otras líneas que he puesto que he dibujado sobre la circunferencia esta línea que toca en un solo punto a la circunferencia y que es perpendicular a este radio se llama línea tangente llamamos línea tangente a aquella línea que toca a la circunferencia en un solo punto ¿cuántas líneas tangentes habrá? pues todas las que yo quiera poner es decir infinitas esta línea que corta a la circunferencia se llama secante todas las líneas secantes ¿cuántas puede haber? pues todas las que me dé a mí la gana dibujar también hay infinitas todas las líneas secantes siempre cortan a la circunferencia en dos puntos da igual como la haga comprobamos que siempre corta en dos puntos la tangente toca en un punto la secante corta en dos puntos y esta línea que está dibujada afuera se llama línea exterior no tiene mayor misterio bien yo creo que queda bastante claro ya la idea de la circunferencia circunferencia radio diámetro longitud de la circunferencia 2pi r el diámetro multiplicado por pi 3,14 por el diámetro 3,14 por 2 por el radio ¿de acuerdo? ¿y de dónde ha salido pi? pues pi pues pi ha salido de dividir la longitud porque se dieron cuenta que siempre salía el mismo número que siempre que dividamos la longitud entre el diámetro sale siempre lo mismo 3,14 por eso se llama un número constante porque siempre no varía bien vamos ahora a hablar del círculo el círculo hemos dicho que es la superficie interior aquí tenemos el diámetro dibujado aquí tenemos el radio dibujado aquí hemos dibujado otro círculo entonces tengo este círculo que es más pequeño este círculo más grande como estos dos círculos tienen el mismo centro se le llaman círculos concéntricos el espacio que queda aquí entre dos círculos concéntricos se llama corona circular la palabra corona nos suena mucho bien de el círculo lo que nos interesa saber es cómo se halla la superficie entonces vamos a ver la fórmula de la superficie del círculo la superficie del círculo se halla multiplicando pi es igual a pi vuelve a aparecer otra vez el número pi por el radio al cuadrado radio por radio radio al cuadrado la demostración es mucho más compleja y no lo voy a hacer simplemente nos lo creemos que la superficie es igual a pi por el radio al cuadrado como el radio es una medida lineal al elevarla al cuadrado pues ya nos sale una superficie una medida al cuadrado una superficie superficie del círculo pi por radio al cuadrado es decir la superficie del círculo es igual a 314 por el radio al cuadrado bien por decir alguna idea más sobre esto recordamos que esto se llama corona circular este espacio delimitado por dos radios se llama sector circular pues como un trozo de pizza eso es un sector circular esto es la corona circular estos son dos círculos concéntricos si quisiese hallar por ejemplo una cosa que se me ocurre ¿cómo puedo hallar yo el área de la corona circular de este espacio? pues sería muy sencillo yo hallo el área de la superficie total hallo el área de la superficie pequeña interior y si la resto pues me queda el área de la corona circular yo creo que con esto ya tenemos una idea bastante completa de lo que de las propiedades de las relaciones que hay de las palabras que se utilizan en la circunferencia y en el círculo recordando siempre que la circunferencia se refiere a medidas lineales que el círculo se refiere a medidas de superficie y por lo tanto cuadradas sí un detalle que se me olvidaba por ejemplo que a esta línea se le llama arco que en la línea esta curva cortita que está entre los dos puntos de la línea secante a la línea esta se le llama arco esta línea es una línea secante esta es una línea tangente esto igual que hablábamos de círculos concéntricos aquí también podemos hablar de circunferencias concéntricas las que tienen el mismo centro aquí vamos a ver aquí vamos a ver